hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de cáncer para lo que sería esta segunda quincena del mes de octubre o igual cuando se vende el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje igual puedes complementar tu lectura con tu signo ascendente o tu signo lunar que puedes encontrar en la descripción de este vídeo a ver cáncer estás conectando muy bien con tu intuición conectando muy bien con tu energía si te fijas aquí el hermitaño que es la carta más potente y te hablo mucho del análisis autoanálisis todo lo que tenga que ver con tu salud con tus terapias te habla mucho de aprender a sanar me están diciendo trabajar obviamente todo lo que tenga que ver con el tema relacionado a la salud te veo que estás depurando tus energías te veo que estás creciendo fortaleciendo tu energía obviamente la suerte de copas te habla también de cómo ascender esa energía como el soltar liberar esa energía todo lo que tenga que ver con mover las emociones liberar las emociones también te habla mucho de conectar con la tierra obviamente conectar con las con por ejemplo turmalina negra la obsidiana conectar con ellas hacer un trabajo realmente profundo trabajar también obviamente todo lo que tenga que ver con los líquidos las aguas de retención de líquidos también todo lo que tenga que ver con situaciones sobre todo emocionales me están diciendo no tiene que ver con la parte emocional y la carta del ermitaño te habla mucho de esto mira si te fijas aquí en la carta del mundo estás conectando muy bien a tierra y eso te está fortaleciendo mejor tu energía estás en esta parte de conectar mejor con tu energía de luz porque estás conectando con la tierra estás cerrando ese circuito también la carta del mundo lo que te habla es una mejor organización en ti en tu vida organización la mejor organización por ejemplo en tu mente una mejor organización y gestión emocional también una mejor organización rutinas o sea vienen cambios en tu vida porque estás cambiando de vibración también y obviamente si te fijas mira tienes doble saturno obviamente el mundo y el día lo tiene que ver con saturno y saturno tiene que ver obviamente con la estructura o sea estructurar mejor tu energía estructurar mejor tus emociones estructurar mejor la parte esto lo que tenga que ver con la rutina o sea con lo que tú haces diariamente con tu trabajo con tu vida o sea todo lo que lo que venías haciendo de alguna forma saber es reestructurar una mejor forma porque estás vuelve lo mismo estás limpiando tus energías todo lo que tenga que ver con limpiezas te van a ayudar muchísimo a deshacerte de energías densas energías más que densas negativas y dañinas aunque estás como depurando todo esto si te fijas aquí con las otras copas estás conectando mejor con tu intuición con tu conciencia también porque estás trabajando en la tierra y la carta del mundo y el diablo lo que te hablan es de cambios el mundo tiene que ver con cambios tienen que ver con ciclos un ciclo se está cerrando para llegar a un nuevo ciclo la carta del día lo tiene que ver con el éxito tiene que ver con atraer dinero tiene que ver con el trabajo tiene que ver con el diablo es capricornio aunque tiene que ver con sobre todo la parte del trabajo te va a beneficiar muchísimo en la cuestión del trabajo sobre todo porque aquí te habla mucho de organizarme por tu rutina organizar mejor tus actividades para tener una mejor sobre todo un mejor rendimiento en la cuestión laboral un mejor movimiento rendimiento perdón en la cuestión personal aunque aquí lo que me da es sobre todo ir depurando tus emociones todo lo que tenga que ver con depurar tus emociones incluso por ejemplo con un masaje te puede ayudar con terapia obviamente con algún tipo de terapia holística también te va a ayudar muchísimo ermitaño se te fijas el ermitaño es el maestro es trabajar con la energía femenina y sobre todo permite años virgo y virgo vuelvo lo mismo tiene que ver con tanto con tu salud como con el trabajo y sobre todo tiene que ver con obviamente la salud emocional pero alguna cuestión principal sobre todo que te dice el ermitaño con el autoanálisis es decir el conocimiento de ti el trabajo interno sobre todo trabajar en ti trabajar en tus necesidades trabajar en tus rutinas y sobre todo que virgo aparte de esto y la casa 6 obviamente que la casa de virgo te hablo mucho de tu día a día el trabajo constante de hecho aquí te habla de la disciplina el trabajo constante el trabajo de mover la energía el trabajo de fortalecer tu energía también el trabajo de que me habla mucho el ermitaño tiene que ver con esta parte de literalmente un trabajo profundo en ti y sobre todo para reestructurar mejor sobre todo más fortaleza todo lo que tenga que ver con la fortalecer las piernas mover tus piernas también y sobre todo con el mundo y el diablo que en este caso te habla mucho de estar protegido si te fijas tú trabajas la conexión a tierra y te proteges de energías externas energías negativas energías manipuladoras porque tú ahora se fortalece aquí lo que te dicen es si estás meditando medita con conexión a tierra si estás haciendo ejercicios medita lo bueno hazlo con conexión a tierra todo lo que tenga que ver con fortalecer las piernas la energía de las piernas también activar las piernas caminar correr ejercicios y todo lo que tenga que ver con el chakra raíz también fortalecerlo obviamente es limpiar lo de miedos trabajar los miedos inseguridades también trabajar obviamente las emociones los primeros de chacras es chacra raíz y chacra sacro que son las emociones obviamente energía también íntima sexual aquí lo que te dicen es trabaja en ti a profundidad y tu fortaleza tu aura se va a fortalecer tu energía se va a fortalecer y sobre todo eso te va a ayudar muchísimo en la cuestión del trabajo sobre todo para atraer más dinero y sobre todo para alcanzar el éxito hasta aquí el vídeo de hacer lo mejor que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos